Gracias, sí, la verdad, un orgullo, una alegría enorme terminar el año de esta manera, así que bueno, muy contento, muy contento. ¿Te lo esperabas? No, en realidad no me lo esperaba, entre ayer y hoy que llegué a Crespo este fin de semana me decían, no, hay chance que salga vos, y yo decía, no, qué sé yo, ni idea, viste. Y bueno, pero ya que te digan eso y venís acá, ya te lo, medio que te lo estás esperando si muchos te lo dicen. Pero bueno, como dije hoy, es un premio al esfuerzo del equipo, yo creo que sin este equipo no hubiera hecho nada, y bueno, esto lo hubiera ganado otro capaz, por eso lo quiero dedicar a todo mi equipo. ¿Cayeron como equipo deportivo de que lograron algo histórico para la ciudad de Crespo? Sí, la verdad, bueno, hicieron, había muchos que no estaban internados, pero nos habían comentado que tenían muchas chances, entonces bueno, vinieron muchos acá también por eso. Y bueno, no, cuando lo dijeron yo estaba chocho de la vida, y bueno, también es algo merecido, creo que más merecido que esto, el premio al mejor equipo, porque bueno, porque todo el año lo peleamos, perdimos dos finales, perdimos un ascenso, y bueno, hace, no sé, unos días, creo que un par de semanas que logramos el ascenso, bueno, y eso nos llevó a ganar todo esto. Bueno, Juan, ¿verdad en San Salvador objetivos que te planteás para esta nueva temporada? Y bueno, en los personales, hacer la mejor temporada, como siempre, que te vean de otro lado, que te vean de afuera, y bueno, y en los equipos, yo creo que todos estamos con mucha gana, nos vemos muy bien, yo creo que tenemos buen equipo, estamos entrenando muy duro, muy bien, estamos entrenando, jugamos un amistoso con cuatro jugadores menos, y perdimos ahí nomás, después jugamos con el equipo un poco más completo y lo ganamos, entonces estamos muy activos, estamos con una buena pretemporada, y bueno, esperemos que sea la mejor temporada. ¿Hasta ahora bien con los compañeros nuevos? Sí, sí, la verdad, muy bien, jugamos dos partidos nomás, por eso nos falta agarrar un poco más de ritmo, pero muy bien, muy contento con todo allá, la ciudad es chiquita, es como Crepo, pero muy linda, y la gente se trata muy bien, así que muy contenta. No, no, la verdad que cuando dijeron mi nombre, es como que me disparó en el corazón, porque no sabía que me iba a tocar a mí, estoy muy, muy, muy orgullosa, y no me salen las palabras, porque no sé qué decir. Bueno, ¿cómo ha sido el año para vos? Me imagino que con mucho esfuerzo, ¿no? Sí, sí, muy duro, porque tenemos que entrenar mucho, es muy duro, ahora tenemos un poco de vacaciones, pero todos los días entrenar, 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 y con la escuela hace mucho peso, pero igual, trato de nunca faltar, y si falto es porque tengo que estudiar, o cosas así, pero trato de no. Bueno, ¿cuál fue el logro más importante para vos en este año? El más importante fue el pasar a Mar del Plata, con los Juegos Evita, que tuve el segundo puesto y dos de tercero, y ese fue el más orgulloso del año. Bueno, tuviste la oportunidad de practicar una pileta olímpica, lo hablábamos hoy, en el Club Unión, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, sí, fue muy buena, fui como cinco veces, y me ayudó mucho, porque si yo no hubiese ido ahí, no podía bajar los tiempos a Mar del Plata, y me fue bien. Bueno, ¿pudiste sumar experiencias ahí también, bajar un par de tiempos también, no? Sí, también. Perfecto.